Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a aprender a vocalizar para poder hablar correctamente y también de esta manera les traigo algunos ejercicios para la dicción y la buena vocalización. Bueno, ahora comenzamos. ¿Por qué es importante pronunciar muy bien las palabras? Porque de esta manera conectamos mejor con nuestra audiencia. De lo contrario, si no vocalizamos de manera eficiente, creamos distractores. Es por importante entonces la dicción y la buena vocalización de todas las palabras. Bueno, ahora vamos a comenzar con el primer ejercicio. El primer ejercicio es la palabra murciélago. Lo que vamos a hacer es primero decirlo sin bostezo y luego ya al último lo decimos con bostezo. Bueno, ahora comenzamos. Mur, sié, la, go. De nuevo. Mur, sié, la, go. Ahora lo vamos a decir con bostezo. Mur, sié, la, go. Lo tenemos que decir lo más que podamos abrir nuestra boca para mejorar nuestra dicción. Bueno, ahora el segundo ejercicio es el reconocimiento de nuestro texto. Lo tenemos que leer de manera pausada La oratoria es el arte de hablar en público con elocuencia, con la finalidad de persuadir o conmover al auditorio. En segundo lugar, es también un género literario formado por el discurso, la arenga, la disertación, el sermón, entre otras. Y bueno, ahora el tercer ejercicio es uno de los más conocidos. Es utilizar un corcho, ponerlos en nuestra boca o también utilizar un lápiz y ponerlos en nuestra boca. Pero no tenemos que presionar tanto, tampoco soltarlo. Lo ponemos en nuestra boca normal y empezamos a hablar. Esto nos sirve para poder leer mejor y podemos utilizarlo leyendo ya nuestro texto. Le damos nuestro texto y ya mejoramos nuestra lectura. Y también es lo mismo con el corcho. Solo ponemos el corcho y empezamos a hablar.